muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver los lanzamientos de noviembre del 2022 es un mes que va a ser una auténtica locura porque sale muchísimo juego principalmente creo que son cinco gordos de los que me gustaría traer al canal y de manera casi completa y sacarme incluso el platino pero no sé si voy a ser capaz vale así que bueno podéis aquí con el lanzamiento yo pongo como siempre los más gordos los lanzamientos más luchísimos y bueno espero que os guste y disfruta del vídeo y si os gusta porque le dejáis a la que compartir que suscribáis que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y estamos cerquita de los 5000 así que a ver si llegamos un pequeño empujoncillo disfruta del vídeo adiós para empezar el mes el 3 de noviembre tenemos de chan una aventura de terror y acción en tercera persona para un jugador ambientada en un retiro espiritual en una isla remota para sobrevivir tendremos que crear objetos luchar y escapar de los horrores psicodélicos desencadenados por un ritual fallido que invoca una aterradora dimensión cósmica se lanzará en todas las plataformas destacadas en todas las escuelas y enseñanzas de prismicidad jess aprende el poder del gloom herself numerous spiritual abilities can increase your odds of survival against this unstoppable force welcome to your spiritual nightmare submit your reckless actions endanger the world el 8 de noviembre se lanza sonic frontiers dos mundos chocan en la nueva y vertiginosa aventura de sonic el erizo a ir en busca de las esmeraldas del caos perdidas sony llega a una antigua isla repleta de criaturas un tanto extrañas tendrá que luchar contra hordas de poderosos enemigos mientras explora un mundo impresionante lleno de acción aventura y misterios alcanza nuevas alturas y experimenta la emoción y la libertad a todo ritmo en las zonas abiertas de las cinco enormes star fall island disfruta de la aventura y aprovecha el poder de los ancestros para detener a estos nuevos y misteriosos enemigos bienvenidos a la evolución de los juegos de sony estamos por supuesto ante un juego de sega y se lanzará para todas las plataformas a veces es el único modo de proteger a los seres queridos un día más tarde el 9 de noviembre llega god of war ragnarok exclusivo de playstation es el próximo juego de acción y aventuras desarrollado por santa mónica estudio y que será publicado por sony interactive entertainment siendo la novena entrega de la saga de god of war y toda esa sangre en tus manos y en las manos de tu hijo que es lo que me ocultas dime no puedo contártelo pero tienes que confiar en mí action what do we know about this guy he's rich he's a recluse he's obsessed with some of the rooms are for recreations from the murder castle the met has blueprints documents el 18 de noviembre llega de dar picture anthology the devil in me es una serie de juegos de terror cinematográfico con narrativa ramificada la cuarta entrega de la serie y el gran final de la primera temporada ya que van a ser ocho juegos es de bandina con y llegan para playstation xbox y pc y aquí en el canal lo tendremos el día de salida en playstation el mismo 18 de noviembre llega también pokemon escarlata y pokemon púrpura sólo un nuevo videojuego del rol desarrollado por game freak el juego se ha publicado por the pokemon company y será exclusivo de nintendo suite poco más hay que explicar de una saga que ya es mítica pero viene con nuevas generaciones con nuevos pokemon parece que ambientada en españa y la vamos a tener de salida también el mismo día en el canal para terminar el mes tenemos el 22 de noviembre a evil west es el próximo videojuego de disparos en tercera persona desarrollado por flying will hawk y publicado por focus entertainment el juego se lanzará para windows playstation y xbox y aquí en el canal lo vamos a traer en playstation 5 y vamos a ir a por el platino ya que para mí totalmente es el destacado del mes sin dudas cien por cien un triple a que va a ser bestial porque flying wild hawk tiene unas dinámicas de ataques y de lucha que son brutales y vamos a tenerlo en el canal de salida sí o sí así que esto es todo si os ha gustado darle a like compartir y suscribir que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y